El diario Daily Mail buscó la historia detrás de esas fotos, detrás del hombre con neurofibromatosis. Así se llama esta enfermedad que más tarde la doctora Gottlieb nos va a explicar. La cuestión es que lo fueron a visitar a la casa, ante todo conocimos su nombre, tiene 53 años, se llama Vinicio Riva, vive en Vicenza, una ciudad que tiene unos 100.000 habitantes en Italia, y él explicaba su drama. Tuvimos un intercambio de opiniones antes de empezar este tema. Bueno, sabemos si tratarlo o no, incluso lo advierto antes de poner las fotos al aire, el hombre tiene una imagen que impacta. En su momento dudé acerca de poner o no las fotos, pero más tarde me quedé pensando en lo que habíamos comentado cuando el Papa se sacó esa foto, mejor dicho, cuando tuvo ese gesto, porque no sabía si le estaban sacando una foto o no. Y es que nos muestra que hay otras personas en el mundo que tienen cada uno sus dramas. Aclarado esto, vemos la imagen de este hombre. Hace poco cuando él, ¿se acuerdan de esa foto que sacó el Papa con una nariz de payaso? Que yo decía, bueno, más allá del momento espontáneo, esa foto nos permitió a muchos conocer la actividad de una ONG en Italia, porque tuvimos que averiguar por qué tiene una nariz de payaso. Bueno, porque hay gente que se dedica a alegrar a chicos que tienen enfermedades incurables. Entonces, a través de gestos como este, uno conoce que en el mundo hay gente que tiene esta enfermedad que los hace tener esa apariencia. O sea, a partir de la difusión de esta foto, a partir del gesto que tuvo el Papa, bueno, vayan a saber si una persona que tenga esta enfermedad, o la valentía de salir de su casa, porque lógicamente viven encerrados, bueno, quizás difundirlo en un medio de comunicación también los ayuda de alguna forma. Que uno sepa que esto pasa. A evitar la discriminación. Lo primero que se informaba, insisto, no más tarde la doctora nos va a explicar, es que no es contagioso. Igual el Papa no tenía la menor idea de si era contagioso o no. No, no le importó, naturalmente. Es más, les voy a contar lo que dijo este hombre al diario Daily Mail. Él estaba debajo del altar junto a otros enfermos, y dice textualmente, él bajó del altar a saludar a los enfermos. Yo le besé la mano, mientras que él con la otra me acariciaba la cabeza y las heridas. Después, tiró de mí, el Papa tiró de él, abrazándome con fuerza y besándome el rostro. Yo tenía la cabeza en su pecho, sus brazos me rodeaban. Me tenía muy pegado a él, mimándome. No se apartaba. Simplemente lo hizo, envolvió toda mi cabeza como si solamente sintiera amor. Dijo, este hombre, tiene nombre, se llama Vinicio Riva, 53 años, que cuenta que tiene esta enfermedad desde los 15. Es decir, tuvo una infancia dentro de todo, normal, por decirlo de alguna forma, y a partir de los 15 años empezó a tener los primeros síntomas. Contó que el papá lo sacó del colegio, lógicamente, y lo hizo trabajar con él. El papá tiene un taller de cerámicas, y ahí es donde hasta el día de hoy este hombre trabaja y prácticamente vive. Lógicamente cuenta que sale muy poco a la calle, y que el hecho de haber sido abrazado por el papá le dio algo más de fama, por así decir, en el barrio, y permitió que él pueda salir a la calle. Así como nosotros ahora podemos ver su imagen. Por eso digo, en ese momento tuvimos hasta la discusión, yo cuando lo vi dije, bueno, pero esto es puro morbo. Y sí, bueno, de alguna forma lo es. Pero al mismo tiempo se le permite a este hombre y a otros que tengan esta misma enfermedad, producto de enfermedad hereditaria, como ustedes pueden ver, ella es la tía que vive con él. Él vive con la tía y con la mamá, contó. Entonces, por lo tanto, insisto, después de este debate, dije, bueno... Se llama neurofibromatosis. Exactamente. Marcela Gómez está con nosotros para explicarnos de qué se trata, Marcela. Neurofibromatosis, sí, es una enfermedad hereditaria y genética. Es decir, si uno tiene padres que tienen esta enfermedad, el 50% puede presentarla. Y también, no solamente es hereditaria, sino que también hay una combinación genética, porque hay como, hay un problema de cromosomas. En el caso de, hay dos variantes, la 1 y la 2. ¿Ustedes se recuerdan hace muchos años que era el hombre elefante? Sí, sí. Bueno, el hombre elefante al principio se pensaba que era una elefantiasis, pero después se supo que era una combinación de esta enfermedad con otra más, porque en el caso de él, tiene estas alteraciones, pero son deformaciones terribles. Es una enfermedad, como les dije, genética del sistema nervioso. En los trayectos de los nervios se arman estos fibromas y también en la piel. Son tumores benignos, algunos se pueden, es decir, malignizar con el tiempo. Son dolorosas, son visibles, son molestas, pueden sangrar. Y generalmente se presentan en la infancia, entre los 9 años y los 16 años, en el 98% de los casos. Puede tener una presentación más tardía y lo más importante es tratar de descubrir en los chicos, por ejemplo, si tienen manchas color café con leche, que son los primeros síntomas que nos avisan de que puede cursar con este tipo de enfermedad. Lo que yo quiero destacar de esta enfermedad que es absolutamente impresionable es que me hace acordar a la época de antes cuando la lepra era una enfermedad que, si bien no era mortal, también era muy impresionable. Los enfermos de lepra los confinaban a los leprosarios. También el gesto de abrazar a un leproso también significaba un acto de amor. Cuenta el hombre que incluso tiene forúnculos en la planta de los pies. Entonces dice que anda mucho en bicicleta. El único tramo que le hace es desde la casa hasta el taller que era de su padre. Porque, sí, para evitar caminar. Entonces anda en bicicleta porque es menos... No tiene cura, no tiene cura. Uno tiene que extirpar los tumores si le produce mucho dolor o están ejerciendo presión en algún trayecto nervioso. Es imposible de... No, porque sacas uno y sale el otro. Es decir, no tiene cura si lo que uno puede hacer paliativo, como te digo, es extirpar estos tumores. Dice que tiene constantes operaciones, es decir, innumerables. Le preguntaron bueno cuántas. Si no, dice que son innumerables porque cuando le ocurre que un tubérculo le provoca mucho dolor, se lo tiene que extirpar. Y es una operación. Y así como se le ve que tiene en el rostro, en las manos, en la palma de las manos. Uno pensará que quizás la palma de las manos es un lugar en donde no pueden llegar a salir. Y sí le salen, al igual que en la planta de los pies. Y estas son todas manifestaciones. Es una enfermedad muy poco común. Es una enfermedad de las raras, entre uno en diez mil pacientes.